La palabra llena, tormentos abiertos que son cadena, lamentos ciertos te son de pena, trasgredir el aire en mi pecho, evadir con don aire el derecho, rocas olvidadas soñar inquieren, bocas pintadas que besar quieren, versos vacíos mudan en mi mente, universos fríos que desnudan el presente, otoños, inviernos, estaciones, retoños eternos que en mis canciones son tema, alusión balada, fonema de la razón enamorada, desnudas sensaciones que se funden, mudas obsesiones que me confunden, bazas de desolación y alegría, hogazas de mi razón que son poesía. Textos de Miguel Yacen